Es un gentil, ¿oye? El otro Ahí viene Ahí viene otro Ahí viene otro Lázate, llégate Te corre, te corre Mirame, puse una trampa Escaleras todas Ya, ya, ya Anarchy entonces Si Eso era tu disparado, ¿no? Si, maté a uno Vente, vamos a agarrar a la altura de la casa Cuidado atrás Bajala, amigo Vamos a darle, vamos a ruchala Está abajo, abajo El otro es por ahí, marico Sí, listo Huevona, se llamaba Marico, se llegaron Marico, se llegaron Cuidado, cuidado con el otro socio Aquel tan sin escudos Aquel tan sin escudos Mira, lo bajé Lo maté Listo Lo maté Escucho, escucha el tiro Escucho el tiro Escucho el tiro Escucho el tiro, escucho el tiro No, 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 es un solo squad Tengo uno aquí que me está rematando, ese es bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Buena papá, está ahí volando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no veo a los demás pero es que no los veo está otro detrás de ellos está dentro de la casa, está aquí, adentro de la casa eso, es que adentro de ellos, eso estos no están con uno tú eres que te caes muy atrás aquí a esperar yo te lo he hecho para él, pero está ahí tu puta, maldito ¡paguevo! ¡toma! Está aquí abajo Baje a uno Vienen Toma Rullemos Rullemos Baje a uno Listo Rullemos 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 Rullemos